La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado que el nuevo Estatuto de Autonomía presentado por el PSOE y consensuado por el PP es una visión para el futuro. Esta afirmación la hacía en el Pleno del Parlamento Autonómico en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Estatuto de Autonomía. Este nuevo Estatuto es una visión para el futuro, es un compromiso con los valores que queremos que definan nuestra sociedad, igualdad, inclusión, sostenibilidad, participación y capacidad de respuesta rápida ante emergencias. Es un texto nuevo para un tiempo nuevo, que nos permitirá desde luego enfrentar los desafíos del presente y del futuro con determinación y con esperanza. Bien podemos decir que este será el Estatuto de Autonomía más progresista de todo el país. La portavoz socialista detallaba que es un nuevo texto que se fundamenta en el blindaje de los derechos sociales de los ciudadanos. Contempla el blindaje de los servicios públicos en el medio rural y nuestra estrategia de lucha contra la despoblación, estrategia de la que nos sentimos orgullosos y que es copiada por otras regiones europeas. Garantizar que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana viva donde viva tenga acceso a los mismos recursos públicos es esencial para la igualdad de oportunidades. Esto incluye la educación, sanidad, servicios sociales, desde luego que son vitales para el bienestar de nuestra población rural. La diputada alcazareña y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales destacaba también del nuevo texto el blindaje de las políticas contra la violencia de género. Cada política, cada medida, cada decisión estarán impregnadas de este principio de igualdad. Así, aseguramos que nuestras acciones contribuyan a una sociedad más justa y equitativa. Además, este texto blinda el derecho a recibir políticas que protejan a las mujeres frente a la violencia de género. En un contexto en el que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad alarmante es fundamental contar con una norma marco como esta, que no solamente castigue a los agresores, sino que nuestra norma marco garantiza la prevención de la violencia y la protección de las víctimas. Ahora empieza la tramitación parlamentaria y la fase del diálogo con la sociedad civil castellano-manchega para que todas las voces sean escuchadas y que el nuevo estatuto refleje la diversidad y las aspiraciones de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.